Eres lo más grande Eres lo más grande de mi vida, eres lo más grande de mi ser Eres como el sol que me ilumina, a mi vida entristecida Eres como la canción que llegó a mi amor, que estaba herido Eres lo que tienes que ser, la dueña de mi corazón y el alma mía Eres como la canción que llegó a mi amor, que estaba herido Eres lo que tienes que ser, la dueña de mi corazón y el alma mía Verás que tú eres todo lo que anhelo, estar contigo y nada más Porque tú eres toda en mi vida, la dicha y felicidad Verás que tú eres todo lo que anhelo, estar contigo y nada más Porque tú eres toda en mi vida, la dicha y felicidad Eres como la canción que llegó a mi amor, que estaba herido Eres lo que tienes que ser, la dueña de mi corazón y el alma mía Eres como la canción que llegó a mi amor, que estaba herido Eres lo que tienes que ser, la dueña de mi corazón y el alma mía Para ti Guajira, que eres el alma mía Eres como la canción que llegó a mi amor, que estaba herido Eres lo que tienes que ser, la dueña de mi corazón y el alma mía Eres como la canción que llegó a mi amor, que estaba herido Eres lo que tienes que ser, la dueña de mi corazón y el alma mía Música 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 Música